Y que se dé la vuelta para venir a sus festividades, todo listo, todo preparado, atención a la salida, vuelta ¡Vaya! ¡Empieza el regreteo! ¡Este jinete entiende el mecanismo de deparo! ¡Muérete mi hermano! ¡Muérete que estás grabando! ¡Vaya, compadre! ¡Jugá de monte! ¡Espectacular! ¡Regálame el aplauso! ¡Vaya, buena monta! ¡Gasparín de Santiago! ¡Vamos, gente de Sipiago! ¡Listo para hacer la bacana! ¡Ánimo!